Mi ética de trabajo proviene de mi padre. Soy tornero de tercera generación. Mi padre es ingeniero operativo, al igual que mi hermano. Es muy bonito ver a todas las personas que continúan una tradición que fue establecida por sus ancestros. Incluso a partir del trauma más devastador, algo asombroso puede reconstruirse. Especial, reconstruyendo el World Trade Center, viernes a las 10 de la noche, por History.